Ya es mediodía y el sol luce con fuerza en este atípico y caluroso día de Nochebuena. Y la pregunta de hoy, ¿cuántos seréis a cenar esta noche? Mientras llamáis os dejamos con esta canción. ¡Dime! ¿A sus director? ¿A sus director no parece que no tiene mucha presupuesto? No, no, pero yo les pido interesados, ¿eh? Sí, 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 no, en serio, Carla. Espera un momento, Carlos. ¿Carlos? Ah, sí. Oye, lo que te estaba diciendo, que la presentación les ha encantado. Carlos, Carlos. Sí, dime. ¿Eh? No, 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 si no me pasa nada. Son los zapatos de oscurro, que son un infierno. ¿Cuál? ¿El pijama? No, no llevo el pijama puesto debajo, no. Pero vale, la camiseta sí, pero es que ya habían dicho que iba a hacer mucho frío. No, por supuesto. ¿Carlos? ¿Me oyes? ¿Carlos, me oyes? No, 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 no cuelgues. No, 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 que me quedo quieto, me siento. Sí, 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 no te preocupes, tengo tiempo antes de que salga el avión. ¿Eh? No, nada, que por fin me he podido sentar. Dime. ¿Eh, qué? ¿Esta noche? No sé qué voy a hacer. Ah, esta noche. Esta, pues, no sé, me compraré algo rico y me acostaré temprano, imagino. ¿Esta noche? Pues, supongo que ir a cenar a casa de mis padres. Qué remedio. Muchísimas gracias por ofrecerte. Sí, sí. Lo que pasa es que no voy a poder. Que me gustaría más quedarme en casa. Lo siento, es que al final imagino que iré a comer a casa de mis padres. Claro, ponerme el pijama, comprarme un champán caro y cenar tranquila viendo pelis. No, no estoy con nadie. No, ahora no estoy con nadie. ¿Por qué? No, solo tampoco. Sí. Sí, luego sola. Bueno, sí. Un poco sola igual sí que estoy. Bueno, eso sí, pero... Lo que pasa es que luego salen corriendo. No es fácil encontrar una chica tranquila. Igual soy demasiado tranquila para gustarle a ningún chico. Alguien que sea capaz de pasarse el fin de semana en casa viendo películas con el pijama puesto y sin tener que estar hablando. Si me paso el día en mi pijama en casa viendo pelis, leyendo o quitándole las bolas a los jerseys, pues... Sí. Debe ser que soy demasiado aburrido. A mí me encantan los chicos que leen. Yo voy a un bar y veo a un chico con un café y un libro en la mano y me imagino a los dos leyendo y apoyada en él y me vuelvo una provertida. No, tú no tienes ni idea de la cantidad de veces que yo me he leído todo Stephen King. No, 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 claro, claro. Si no se ha leído Stephen King, a mí que ni me mire. Stephen. Sí, el de Chucky. Yo sé que estoy lleno de manías. Dormir con calcetines, comer a tus horas. El colacao con grumos está mejor. Masticar 20 veces antes de tragar. Yo no sé la cantidad de veces que me lavo los dientes al día. Carolina se fue por eso. ¿Vero? ¿Vero? ¿Perlos? Genial. Parece que no hay cobertura. ¿Eh? Que no hay. Ah, sí. El mes pasado me cambié de compañía, pero... me da lo mismo. Sí, la verdad es que son todas iguales. Sí. Me tengo que ir, voy a perder el avión. Hasta luego. ¿Perdona? Sí. Eh, te caigo. Oh, gracias. Te lo he dicho. Oh, sí. Perdona, ¿eh? Gracias. No, 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 la cobertura aquí es una mierda. No sé, la cobertura, que... Sí, no, no, no. No sé. Que... No, no, no. Que... Que... Ah, puedo mirar ahora, sí. Que... 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 Que quedamos mañana, ¿vale? Carlos. Oye, que quedamos mañana, ¿eh? Vale. ¿Qué me decías? Sí. Sí, sí, tranquilamente. Yo voy ahora hacia el coche y si quieres te lo pongo en un mensaje, ¿vale? Sí, 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 sí. Color. Hay cosas que mejor no pensar. Pues no vaya a ser que sí, que sea verdad. Pues tú, pues yo, ya lo sé, es mi culpa, por mi culpa. Pues tú, pues yo, ya lo sé. Pues... Y tú, pues yo, ya lo sé. Pues tú, pues yo, ya lo sé. Gracias.